El recibo de la luz de los españoles sigue aumentando y el precio de la luz en el mercado mayorista vuelve a subir un 4,6% hasta situarse aproximadamente en los 282 euros, el megavatio hora. Pues este verano, por ejemplo, que hemos puesto el aire, pues no sé, a lo mejor un 50% o un 40% más de luz. Hemos hecho lo mismo, no hemos tomado ninguna precaución y se ve que las horas que estás en casa son las que más caro vale, el kilovatio, que es por la tarde cuando ya has de trabajar y sí que hemos notado un incremento. El gobierno debería parar esta situación, es imposible que podamos mantener esto, porque sube la luz, tenemos que incrementar precios en el consumo, lo padecemos todo, o sea, en las casas pagarán la luz y en el consumo de los productos, el trabajo aquí en el mercado, es que esto no se puede aguantar, la subida tan fuerte que ha habido. Este es el segundo precio más alto desde que existen registros, solo superado por los 188 euros el megavatio hora que se alcanzaron el pasado 16 de septiembre. La puesta de las lavadoras, el lavavajillas y nada, creo que es algo que afecta mucho a la sociedad y a la economía de cualquier familia, digamos de un nivel medio y bajo todavía peor. Este nuevo incremento en la luz se produce en plena escalada del precio de todas las materias primas vinculadas a la energía en todo el mundo, como es el gas, el petróleo y el carbón, que provoca tener que recurrir a las opciones más baratas, pero más contaminantes, lo que dispara al mismo tiempo los derechos del CO2, también en máximos históricos. Si un apartamento lo tienes cerrado con un mínimo de 20 euros, por ejemplo, al mes, ahora están viniendo 32. Es decir, que en un mes han subido 12 euros con un apartamento cerrado, sin gasto ninguno. Es decir, si ese es el mínimo, sume cuando empiece a correr el contador. Esta nueva subida, el precio medio de la electricidad en lo que va de septiembre, supera ya los 157 euros megavatio hora, muy por encima de los casi 106 euros con los que se cerró agosto.